Me ha llamado caballero, la puerta de un lavabo Me he mirado en el espejo y no era cierto que he llorado Hoy no tengo la cabeza como para hacerte un premayán Ando equivocado y sin camisa, soy un carnaval decariciando Y guardo en la memoria el equilibrio de un domingo atravesado Y guardo aquel retrato de tu pecho que esconde en el calendario Te he dejado en la despensa de lunas, si acaso es que oscurez Creo que si hace tarde ya empezó la orquesta, busca entre la gente Cada vez demasiado cuerdas para un escenario cada viernes Esperé hasta el sábado y la feria fue cambiándome la suerte Pongamos que te pongo y tú me pones el derroche entre las manos Pongamos que te llama y no le coges y se nos juntan los labios Y no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado Y no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado Y no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado Que me moja y no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado Y no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí aquí a mi lado Que dan fuerzas para regresar en la calle en libertad Pongamos el de los dos, dos sintonics, el barrio y el pa' abogado Pongamos que él te llama y no le coges y se nos juntan los labios Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Pensándote después de un polvo en cualquier baño Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Si acaso es que te fiera la luz de un extraño Te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto Te queremos tanto, te queremos tanto No, tío, que me va a dar la risa El problema es que como me da la risa no paro, eh, tío No, por favor Era un aplauso, por favor, por el intento, tío, pero no No, tío No, tío, tío, no No podría seguir No puedo seguir Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Como para no ver que hay gente que has mirado Y no te quiero tanto, no te quiero tanto Tenerlo más amigos, que tú solo no rasgo Y no te quiero tanto No te quiero tanto No te quiero tanto No te quiero tanto No te quise tanto No te quiero tanto No te quiero tanto No te quise tanto No te quise, no te quiero No te quise, no te quiero Gracias.